Cuando la nena quiera caminar, se chantar y se cayó a tropezar Nadie me quiere levantar, porque así mejorará la nena, si yo, cuando la nena no llorará No hace mi cariño, no hace mi cariño, no hace mi cariño Ella dentro de esa actitud impasora, la nena se le prende, la nena no llorará Cuando se ríen de ella, por lo cual y más de otra gente Pensar diferente, si era mierda de mente Ellos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora No sé si dan al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga que acercar Y el dolor con la que debe estar Y si no estás listado para buscar respuestas No llorará Cuando se ríen de ella, cuando con sus limitaciones se choque Y la soporta el fin, ella sube las mujeres y se incorpora La nena me sorprende, la nena no llora Cuando por amor le duela el corazón Y una tentación le pude la razón Y descubra que no existe una persona salvadora La nena se hace fuerte, la nena no llora Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione Y se decepcione, si da que una parte de su alma se evapora La nena no llora, la nena no llora No sé si dan al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga que acercar Cuando no tenga que acercar Y el dolor con la que debe estar Y si no estás listado para buscar respuestas 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 Y si no estás listado para respuestas Y si no estás listado para respuestas Cuando le propongan algo irregular Cuando alguien con ella se quiera propasar Ella no renuncia, no al principio canta y sola La nena no se vaya ni la nena llora Cuando sienta que no tiene fuerza que se muere Que nada tiene sentido y que nadie la quiere La nena piensa de papá que estamos en la llora La nena no se termina de mayor Cuando lo venga nadie se termina Y el dolor no la dejo de estar Mis niños dan mis ojos para buscarme cuenta Morió Morió